hola cómo están bienvenidos a cuánto se gana en youtube como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de alojo mora vemos que ella tiene 111 mil suscriptores y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que se llama cómo elegí mi especialidad mir más consejos que fue subido hace una hora que tiene 2.274 visas el segundo se llama cumple el sueño de mi vida reacción plaza mir 2022 que fue subido hace 13 días que tiene 149 mil 270 vistas y el tercero se llama minutos antes de mi adjudicación que fue subido hace dos semanas que tiene 30 mil 381 un visto podemos ver que ella tiene muy muy buenas visualizaciones sube vídeos semanales se nota que ella le encanta disfruta muchísimas en este tipo de contenido para youtube espero que ustedes siempre la sigan apoyando y va aprendiendo muchísimo más junto a ella con cada uno de los vídeos que ya vaya subiendo por acá en youtube también por acá en este canal encontraremos blogs de subida universitaria estilo de vida saludable consejos para estudiar y motivación para alcanzar nuestras metas que sé que les gustará y ahora sí vamos a irnos a la página de social y esta página es totalmente pública aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estimado cuánto estarían ganando los youtubers al mes y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que el canal de alojo mora tiene 467 vídeos subidos 111 mil suscriptores más de 14 millones de vistas totales en todos sus vídeos su país es españa su tipo de canal es como hacer y su canal fue creado el 6 de julio del año 2014 por este cuadrito acá dice que ya está en el puesto número 1.102 en el ranking de su país españa y por último en este cuadrito acá abajo dice que ella ha tenido 394 mil 400 233 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 338.7 por ciento espero que sus visualizaciones sigan subiendo muchísimo más rápido que ustedes siempre la sigan apoyando y que sobre todo youtube también la sigue recomendando ella muchísimo más a nuevos suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puedes estar ganando y cuál sería la estimación de tus ganancias al mes y ya que sabemos todo esto ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones le den like a este vídeo y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios ahora que otro youtuber este les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que no estaban presionaste 40 que vendrían siendo 394 mil 433 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí porque entre mil porque youtube para por cada mil visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas le debemos dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por sus cpm pero antes hablar de su cpm hay que tomar en cuenta de qué país de las personas la están viendo a ella en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo sus suscriptores y por su tipo de canal por el contenido que sube su cpm podría venir siendo por tres dólares y ahora si podemos ver cuánto ella podría estar quedando al mes que vendría esa cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 591 dólares también quería decirles que no olviden que la que realmente está de cuál cpm cuánto está ganando es la dueña del canal y recuerden que esto nos está apareciendo por acá la calculadora es un estimado seguro que la página de social ley nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento y ahora si queremos saber también cuánto ya estamos ganando desde que comenzó su canal de youtube colocamos la segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado y dentro de ella debemos ingresar todas las listas totales de todos sus vídeos que vendrían siendo 14 millones 815 mil 623 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por sus pm y como dije hace un momento podría venir siendo por tres dólares y ahora si podemos ver cuánto ya pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de youtube que vendría esa cantidad que nos está apareciendo por acá que sería 22 mil 223 dólares realmente estos momentos son unas cantidades muy buenas espero que ya siempre le sigue yendo excelente en todo lo que ya se proponga hacer y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más con cada vídeo que ya nos vaya compartiendo por acá en youtube nos vemos hasta la próxima bye bye